El gobernador Víctor Castro Cossío asistió al abanderamiento del buque Santa Rita 2024, perteneciente a la naviera de transportación marítima de California, el cual arribó a territorio mexicano procedente de Liverpool, marcando la llegada de la embarcación al país. El buque Santa Rita es transportador de carga rodada Rolón-Rolof, que cubrirá la ruta La Paz-Mazatlán-La Paz, con una capacidad de transportación de 1.826 metros lineales y 142 metros de eslora. Me sorprendió por su manera tan profunda, sencilla, amable, de cómo se está dirigiendo y cómo está creciendo esta empresa. Esta empresa naviera, TMC, con este crecimiento ayuda mucho. A Baja California Sur. Con este 11% de incremento en la transportación de nuestras mercancías, de la casi condición insular que tenemos, es una de las mejores aportaciones. Celebro estar aquí, en este marco hermosísimo de nuestra bahía. El gobernador en su discurso de ceremonia de abanderamiento destacó la importancia de esta nueva conexión marítima para el desarrollo económico y comercial de la entidad.